hola chicas feliz día de pascua hoy es domingo 27 de marzo y que también me mira feo mirenlo siempre camila está almorzando cuando empiezo a hacer el blog pero si tiene que almorzar obvio verdad pero ya me levanté hace como una o dos casi dos horas y me metí a bañarle el cuarto no estoy me siento con ganas de hacer qué hacer porque el día está soleado está bonito gonzalo salió un mandado ahorita a la casa de juanita desde hace rato como no sé ni a qué hora se fue como desperté a las 6 de la mañana porque camila quería comer pues tuve que levantarse de nada mila y no sé yo con unos 10 minutos que me desvele a las 7 de medianoche me desvelo no sé a ustedes les pasa pero si este me desvele poquito y gonzalo se fue y ni sentí a qué hora se fue me acuerdo nomás que me dio beso y se fue pero así este ahorita día viene en camino ya estoy empezando a ser hice un poquito que hacer ya hice en el cuarto el aseo el baño y ahorita voy a hacer la sala nada más simplemente porque me gusta sentir la casa limpia no es que esté sucia y este sí ya ya ocasiones las chicas no sé ayer mi día estuvo un poco no sé raro me sentí otra vez así rara pero bueno solamente yo me entiendo ayer nos íbamos a dormir casi a las 11 casi a las 12 yo gonzalo se quedó dormido antes estábamos viendo la película de la pasión de cristo ay no qué feo sentí bien feo yo esa película la vi cuando estaba más chica pero ya ahorita de grande ya que la vi ya la entiendo más ah sí pero es triste como jesús sufrió verdad pero bueno no va a quedar de eso porque leo es una controversia aquí era así como de ahorita voy a hacer que acabas de hacer que hacer gozal me dijo que si quería algo de comer dije que me traje una salada del mcdonald porque se me antojó una que se llama southwest está bien rica esa así que eso va a ser somos tres y ahora tenemos una fiesta empieza a las tres así que por eso me bañé más que nada para que se me seque el pelo y enlaceármelo e irnos a la fiesta ese cumpleaños las fiestas que he estado yendo bueno la de ayer sábado el niño ya cumplió tres años y hoy la niña que vamos a ir a su fiesta es su primer cumpleaños su primer año y fue una de las niñas o una de las personas que yo estoy embarazada juntos estamos embarazadas juntas casi y pues vamos a ir a su fiesta está este mes de loca ella para mí el próximo luego tengo otro en julio pues obvio ya ya también en junio pero sí hay varios cumpleaños pero sí bueno vamos a acabar aquí y hacer lo que estamos haciendo y nos vemos cuando yo cuando ya me arregle o no sé o antes o le voy a enseñar en salada cuando me trae a gonzalo ok como ya llegó gonzalo y está allá afuera lavando la camioneta camila está paradita bien no me acuerdas la ventana camión esta papá camil dónde está papá mi amor y la paja pica 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 ay cabón ay ay cuidado pica ya estoy editando el vídeo chicas ya dos vídeos ahorita en ratito ya voy a bañar a camilia para alistarme yo e irnos a la fiesta de la amiga así que si esta camisa me gusta los ángeles también ya me siento como que hoy sí va a irse varias cosas porque me siento como que hice varias cosas porque pues me desperté bañé y sé qué hacer ya le metí a lavar dos dos lados de ropa vamos nunca te lavo 22 este a los 22 ronda de ropa ahorita voy a bañar a camilia y molestar yo y gonzalo pues se va a alistar también para irnos a la fiesta son las dos y media ahorita así que es buena hora qué bonita se vieron mis tulipanes vamos a la fiesta chicas ya nos arreglamos gonzalo iba ya alistado yo también y camila ya atrás no es que está viendo la dirección para la fiesta gonzalo y son las 4 menos no son las 4 son las 4 ya 4 15 ahorita nos vemos en la fiesta que mi que y les hola feliz día de pascua chicas ay que chulo mi vida hoy es tu primera vez que va a ser pascua pasado está embarazada todavía con él imagínense le digo a gonzalo que es exitoso la y cuando fui yo babe que ganaste compraste un red bull lo que no debe de tomar uno pero de veces cuando está bueno tiene calor está haciendo calor está el sol fuerte o sea está el aire y está frío pero a mí ya está frío pero está calentito el sol está caliente pero el aire está frío ahí está no pero le digo a gonzalo que es exitoso porque el año pasado yo estoy embarazada cuando fuimos a una fiesta al baby shower del ángel muchachos que tuvo su niña que es su cumpleaños hoy no es de la 87 y el otro de la 97 no es de la 92 pero si es exitoso ir a este salón cuando yo estaba embarazada fui el año pasado y este año y ahí va camil y ahí va gonzalo echando gas baila pues baila baila ay be ya no me arremeda voy a abrir tu red bull lo malo es de que traigo billet y a ver si no lo lleno esto de billet creo que cuando estaba embarazada a veces me antojaba el sabor o gonzalo agarraba uno y no nomás que no tomaba pues hoy estaba dando pecho y luego cuando estaba embarazada pues no es good verdad pero ahorita es ok es mucho azúcar 27 gramos pero lo bueno que es chiquito es nada es para el entorno ya llegue aquí con mi hijo a la fiesta y está mi mamá mi mamá está ahí y estamos risa y risa con las fotos del snapchat ya me ganaste la foto ya no ya papi oh thank you miren a camil una vez que no se los deja mimi esos son de niña tus orejas de niña son de niños son de niños miren aquí dieron tacos de esos de pastor y con tortilla de chamán están ricos y yo soy con monte Hi everybody ahí va I go Jajaja 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 Siempre, siempre Jajaja Jajaja Jaime y tú allá también comiendo tacos y me comiendo todos los vlogs todo el tiempo estás comiendo estás chido que te crees cholo si si no niña niña no niña niña que 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 estamos buscando huevos con Camille ¡Hola, Montse! Ahí vamos a nuestro basket Te agarró Camil tres It's ok, ahorita abren Gracias, mamá Dale, dale Ok ¡Yay! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Yay! ¡Chino! Ahí está cumpleañera, Julieta, Julieta Ahí está Freddy Coomer El señor de sombrerón ¡Ya! Está comiendo chicles Y anda Camil con Gonzalo Ya tiene sueño, Camil Camil, ¿te gusta tu globo, mi amor? ¡Sí! ¡Ay, gordos! Ya estamos en casa y ya Gonzalo puso Netflix, pero Le digo que pongo una película ¿Está buscando? Ok Camil anda feliz con su globo, mire Nunca he tenido un globo así, son No me felices, bien contento Hoy le dieron esa cubetita en la fiesta Para los huevos que encontró No sé, una emoción No sé ¿Estás tomando agua, bebé? ¿Eso se hagas tú ya? Sí Y esas son las alginaldas que le dieron a Camil De niño, pues Verde Sí, si ven películas en Netflix Recomiéndonlas Recomiéndenosla Recomiéndonos ¿Cómo es eso? Recomiéndenos películas Eso lo voy a decir Si traes bastantes dulces Hoy la muchacha Hace estos Ella para Bueno, ella vende de estos también Va a hacer el negocio Son unos cake pops Y estos le puso Orejitas de Mickey De Minnie Están bonitas Yo me traje tres Cuatro Ya me comí una No sé si ella A mí me parece que sí ha de ser Esta de las orejas Están bonitas Y esto Sería en el negocio Ahí está Vean Mira, esas son las orejitas Que son de panel Pero mi se me suscrito Dus Así que No me lo como 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 Es decir